¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Vamos a por mi segundo draft de Dominaria Unida. Todavía no me sé las cartas, estoy siendo un poco desastre con esto, pero vamos a por ello. 1500 gemitas. Si conseguimos arañar las 7 victorias, nos vamos a llevar el premio gordo. Vamos a rentar un montón, pero ya sabéis que a partir de 4 victorias ya el draft podéis decir que lo habéis rentabilizado. Esas 1500 gemas invertidas os van a reportar una cantidad de sobres, una cantidad de gemas de vuelta que merecen mucho la pena. A poquito bien que se os dé el draft, 4 victorias es muy fácil de conseguir, sobre todo en rangos bajos como en el que yo estoy, así que os animo a intentarlo. Si es vuestro primer draft o van a ser vuestro primer draft o si os dan mal, tenéis que intentar forzaros, tenéis que intentar aprender, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ser lo mejor posible cada día. Y nos sale de rara Bajel Aureo, que por 4 es un 3-6, que siempre que ataque exilia las criaturas y la regresa al campo de batalla. Creo que la carta es buena, sobre todo con criaturas con habilidades de entrar en juego y creo que es una rara que no deberíamos dejar pasar. El Caballero Celeste no es muy bueno, Tura, Kenerut sí es muy buena, por los tokens 1-1 que pone, que no son voladores, por cierto. Rikia de leyendas, de las leyendas no sé yo hasta qué punto es buena en limitado, pero bueno, no es mala, desde luego no es mala. Pero yo creo que aquí el pick es la rara. Se tripula solamente por 1 y es un 3-6 por 4. No está mal porque es fácil de tripular. Es una carta incolora, creo que es un pick excelente para empezar un draft. Y si no, el pick sería Tura, Kenerut. Pero no quiero empezar con una infrecuente, pudiendo empezar con una rara que la veo decente. No es una bomba, pero es buena. Luego un montón de cartas buenas, eh. Vigiatalas, Detener el Ímpetu, Iracundo Pirexiano. Son cartas que son bastante buenas. Como ya sabéis, hice una guía de draft para que sepáis más o menos qué cartas son las buenas o las malas. Hasta el Centinela es bueno, 4-4 al alcance. Esto funciona. Venga, va, primer pick. Bueno, y no nos ceñimos todavía a ningún color en concreto. Excelente carta, los fuegos de la victoria. Que por 5 robas carta y mata alguna criaturilla. Primero robas la carta. Primero robas la carta y luego hace el daño, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Va en el orden ese. Esto no está mal tampoco. Otra infrecuente. Las 3 infrecuentes. Obviamente el otro jugador cogió la rara, ¿no? Esto acelera mana, ponete con 1-1, da más X, más X. Creo que la mejor carta de este sobre es el Removal. Ya sé que al final de la partida puede que no sea tan bueno. Cartas todas decentes, eh. Realmente yo aquí estoy viendo muchas... Esta es buena, eh. Esta es decente. Estoy viendo muchas cartas que de verdad que son jugables en limitado. El Asierpe del Elfogar tampoco está mal. Por 5-1-5-4 arroya vigilancia. Dentellada también está muy bien. La verdad, este sobre es muy, muy bueno. Bueno, vamos a elegir... Ya nos ceñimos a rojo-azul, lo sé. Y quizás no sea la mejor opción. Pero creo que es una carta demasiado buena como para dejarla pasar. Ventaja de cartas, anticriaturas, como que lo tiene todo. Ojito a los muros de defensores. De hecho... Vale, estoy pensando... Esto funciona con criaturas con habilidades de entrar en juego. Vamos a ver si encontramos alguna. Que no lo sé. Vale, aquí tenemos el... Menos 2-2 a todo. 2-1, ganas una vida, adivinas uno. No está mal por 2 de mala, la verdad. Siempre que se gire. Otro murito. La tortuga no está mal. La vigía talas es buena. Descarga de rayos creo que es aún mejor. ¿Esto es cuando deja juego? No, es cuando muere. Si fuese cuando deja juego, sería el mejor combo posible con esto. Pues o vigía talas... ...o descarga de rayos. ¿Sabéis lo que pasa? Los fuegos de la victoria se pueden jugar incluso sin azul. No tiene mucho sentido. Pierde bastante calidad la carta. Pero... Voy a optar por quedarme la descarga de rayos. Y dejamos pasar a María Calas, que es muy buena, pero... Bueno, la chispa siempre sabes lo que hace con exactitud. Y la otra... Pues bueno, tiene que morir para darnos valor, ¿no? Tierra roja negra. Podría estar bien. Monstruosidad fundida. Ha dado... Me ha dado buenos resultados, la verdad. Voladora mediocre. Para instantáneos y conjuros normalita, yo creo. No está mal. 4-4 vigilancia, que se puede jugar baratito. No está mal esta carta tampoco. Este sobre no es tan bueno. Tiene cartas jugables. Es algo innegable, ¿no? El impulso está bien. Vamos a seguir con el color rojo de momento. Entonces parece... No voy a optar... O sea, no hay ninguna carta de otro color que diga... O la necesito, ¿no? Así que seguimos con ello. Vamos a ver por aquí que tenemos en el blanco. Me gusta. Esta no va... El de invocar dos soldados, vamos. Esto es cuando entra en juego, ¿no? Sí. Dos vidas. No es mala esta carta tampoco. Sobre todo un mazo como el que estamos preparando. Tierra azul roja nos puede venir bien. A ver, lo que veo aquí otra vez es un sobre de criaturas de relleno. No hay ninguna criatura que destaque en general entre todas las que tenemos aquí, ¿no? La tierra no es tontería. Cuenta como doble tipo de tierra básica. Que no se me olvide el tema de las habilidades de entrar en juego. El mono es que vamos... Vamos a ver muchos monos de estos, ¿vale? O sea, vamos a ver muchas criaturas de coste 2 y 3 de relleno. Como las que estáis viendo. Así que prefiero elegir la tierra que cuenta como los dos tipos de tierra básica. Me va a ayudar en la base de mana y ya más adelante iremos viendo. Esto es para mezclar con verde. La carta no es mala. Igual, una buena carta. Sobre todo para mazos multicolores. Que es posible que no sea el caso de este mazo. Aquí el más 2 menos 2 es excelente, ¿vale? Es un instantáneo que hace un trabajo bueno. Y seguimos con el rojo de momento. Con splash azul. Al decir splash quiero decir que podemos meter un tercer color sin problemas. De momento veis que el mazo es mono rojo. Y si acaso, pues un pequeño toque azul, ¿no? Bueno, aquí hay cartas interesantes para poder splashear verde también. El poderío de Gaia podría estar bien. Carta que no es mala, el aplastador este. Porque aguanta mucho y con el reclutar puede ser peligrosa. Esto es para un mazo muy agresivo. No creo que vaya a encajar en el nuestro. Esta carta no me llama tampoco demasiado la atención. Pero la intromisión oportuna sería nuestra primera carta azul de verdad. Y sí que es buena. Por un mana azul robas carta y das menos 1 menos 0. Y además, si lo estimulas, una criatura no puede bloquear. No, una criatura está obligada a bloquear, perdón. Creo que es un buen pick, es una buena carta. Y encaja bien en la estrategia que estamos siguiendo. Anticriaturas rojo. Hace 5, adivinas 1. No sé cuántas anticriaturas vamos a tener en este mazo. Porque el rojo no es precisamente el color con mejores anticriaturas. La pixi no está mal. El imaginar inquietante no está mal. Pero son, como digo, criaturas de relleno. No funcionan bien con el tema de la curiosidad esa de robar cartas. Voy a pillar el anticriaturas. Y espero no arrepentirme de ello. Porque luego al final quizás hasta me sobran los anticriaturas. No es mala esta carta. Es una criatura de relleno decente. No parece que estemos haciendo un mazo súper agresivo, ¿verdad? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Combina bien con el bajel aureo. Porque tiene habilidad de entrar en juego. Así que solo por eso, pues mira, ya me parece una combinación decente. Si no, pillaría el de tener el impetu para frenar un poquito la salida del rival. Y aquí ha dado la vuelta completa a la sierpe. Cartas que están bien, todas. De hecho, es que las 5 cartas son jugables, ¿eh? Las 5 y no son malas. Vamos a picar esto por si al final vamos a verde. Esplaseado o jugado como color principal. La tortuguita no es mala. Se ha visto cosas peores. La verdad es que se está aportando aquí el juego con nosotros. No sé si pillar el impulso. La cambia mares. No está mal para poder jugar instantáneos y conjuros de costes un poquito altos. Lo voy a pillar por encima del impulso. Porque es criatura y digamos como que cumple doble función. Y esto por curva de mana, ¿vale? Costes 4 tenemos ya. Tenemos 2 costes 4. Y este sería, bueno... Sería la segunda criatura de coste 2, el mono. Y el negar no quiero jugarlo en limitado. Vale. Trenzas. No la vamos a picar. No tenemos ninguna opción de ir a negro, me parece a mí. Así que vamos a pasar de ella. Aquí quizás la mejor carta sea la cría de dragón porque es un finisher. Es una carta bastante buena. Vamos a picar esto seguramente. Y vamos a dejar pasar cartas de estas del montón. Que todas son decentes. Bueno, son de relleno. Sobre todo en el color blanco, ¿eh? El color azul esparcir la esencia es buena. Pero prefiero ser proactivo que reactivo en draft. Otra intromisión que no está mal, como hemos visto. Muy buenas cartas en general en este sobre, ¿vale? Todas son jugables. El centinera. De hecho, el color verde de momento lo voy a dejar afuera. O sea, para que juguemos color verde tiene que salirnos algo verde más contundente. Si no me voy a quedar en dos colores. Voy a intentar jugar con solo dos colores. Si pillamos la cría de dragón. Otra carta negra decente. Hemos pasado un par de cartas negras buenas. Yo creo que aquí el cíclope para el mazo de muros, ¿eh? El bastión andante. Es buena esta carta, pero es blanca. Lo mismo que esto. Blanco no tiene pinta de que vayamos a ir. Esta carta es buena a surgir del mar, pero no veo que vayamos a jugarla ahora mismo. Buena anticriaturas. Buena carta también esta batidora de meria. Posiblemente solamente tengamos dos de dominio. Me voy a quedar con el cíclope, ¿eh? Casi seguro. Bueno, pues otro sobre. La verdad es que los sobres que estamos viendo son bastante amplios. Bastante buenos en calidad, quiero decir. O sea, bastantes picks serían decentes en diferentes combinaciones de colores. Frenesí de la hueste. Esta carta no está nada mal. En un mazo súper agresivo y con rojo, con negro, perdón, quería decir. Vigía Talas. Es un pick bastante bueno. Yo diría que es mejor que la bestia. La bestia de guerra de coalición esta es mejor de lo que parece. Por el tema de reclutar y arrollar y aguanta cuatro. Es una criatura bastante amenazante. La tira roja-verde, precisamente, que lo estábamos comentando. Pero como no... No sé si son mejores las que entran giradas que estas, incluso en este formato. Porque quieres los tipos de tierra. No creo que vayamos a picar la tierra roja-verde. Hombre, podríamos hacerlo e intentar meter el verde. Solamente tenemos una carta verde y no destaca demasiado. Creo que es mejor la vigía Talas. Y no voy a hacer rare pick ahí en ese caso. Aquí lo mismo, podríamos hacer rare pick y listo. Pero no creo que vaya a merecer mucho la pena. Vale, otro impulso. Pix ilusionista. La tierra roja-negra, por si queremos ir a negro, que no tiene pinta. Voy a intentar hacer rojo-azul, sinceramente. Asegurar un poquito la base de maná. Esta carta es muy jugable. Hace muchas cosas en este formato. Mata muchas cosas. Mirad, otra tierra azul-verde, por cierto. Justo en el siguiente pick. Vamos a picar el hacer polvo. Hay muchos artefactos. Hay muchos muros. Y hay muchas criaturas que aguantan uno. Con que mates una criatura que aguanta uno, ya casi ha hecho su trabajo. ¿Veis lo del color negro? No es mala opción tampoco esta carta. Y esto para el verde, que hemos pasado antes. Lo hemos dejado pasar, al igual que esto. Cambio en este sobre para el color rojo-azul que estamos jugando, pues no hay nada. A ver, no es malo el trasgo-recolector. Descartar-robar no es lo mejor, pero... Es que, a ver, el draco... ¿Cómo vamos de costes tres? Por tres, un dos, tres bolas. Es que no hay cosa más de relleno que un dos, tres bolas vainilla, ¿no? O sea... Sin más habilidad que eso. Voy a picar el volador porque rellena un poquito mejor la curva. Que costes dos ya teníamos. Varias opciones y tal. Porque rellena un poquito mejor la curva, ¿eh? Nada más. Esto es con blanco. Me gusta esta carta. Pero, claro, no vamos con blanco y no vamos a picar blanco. Segundo, hacer polvo. No sé yo si dos hacer polvo son buena idea. Y el tema verde. Fijaos, con verde esto, por cinco, un tres, tres bolas. Convierte tierras en tipos de tierra que tú quieras. Que no se me olvide ese pequeño detalle. El meteorito lo veo demasiado lento, yo creo. Cinco de maná para dos daños. Si tienes ya cinco de maná, tampoco necesitas generar más maná. Vamos a pillar la Pixie. Y no estoy muy contento con ese pick. Pero bueno. Porque no tiene pinta de que vaya a ser un mazo que vaya a aprovecharla, ¿no? El verde, qué bien nos habría venido intentar ir un poquito a verde. Segunda monstruosidad fundida. Es que nos va a costar ocho de maná en muchas ocasiones. Trasgo recolector. Que sería el primero. Me gusta el trasgo recolector. Quizás sea mejor el primer trasgo recolector que el segundo monstruo. La segunda monstruosidad. Siguen saliendo cartas verdes decentes. Esta carta habría sido buena en este mazo. El muro que busca muros. Que es bueno para el mazo de muros. Muy bueno, claro. Lógicamente. Esto es un filtrador de maná. Por dos, uno, tres. No merece la pena. Negar no quiero jugar. Cambiamar se lleva una. Este sobre es que no querría jugar ninguna de las cartas. Voy a picar la carta verde. Pero no tiene pinta de que vayamos a jugar verde. Aquí. La intromisión es muy buena. Pero es que creo que llevar un esparcir la esencia en el mazo. Es buena idea. Al menos una esparcir la esencia y contrastar su mejor criatura a ser posible. La intromisión tenemos ya una. Está bien. Vea. Esparcir la esencia. Una buena carta. Segunda pixi. Criatura de coste 5. Venga, va. El centinela es bueno. Como decía, el verde está muy bien. La verdad, en este draft. Otra buena carta. Pero ya negro sí que no vamos a ir. La pixi no me llama la más la atención en este mazo. Esta carta no es mala para un mazo así de instantáneos y de conjuros. Y nada, no vamos a jugar ninguna de estas cartas. Por si al final se nos va la olla y vamos a verde, obviamente, el muro que busca tierras. No quiero más pixis. Vamos a pillar el poderío de guía por si al final se nos va la pinza y vamos a varios colores. Que no lo creo. Y la criatura verde, lo mismo. 3-3. 3-3 amenaza. Vale. Venga, va. Tercer draft. O sea, tercer sobre. Dame una buena rara. Pues no. Es una rara que no es jugable en general. No creo que esto merezca la pena. En nuestro mazo. No llevamos apenas artefactos. Carta verde que está bien. Muy bien, de hecho. Quizás sea el pick. Quizás tendríamos que haber picado las cartas verdes desde el primer momento. Por cierto, al final no tenemos habilidades de entrar en juego, salvo la del saqueador este de aquí. Si hay un... Si vamos a... Que sobre más malo para nosotros, ¿eh? Si lo pensáis. Si al final no juego nada de verde, que es probable que no juegue nada de verde. Es que habremos perdido el sobre para nada, ¿eh? Vale. Veamos. Otra carta que va con verde. Otra carta verde decente. Esta sería con blanco. No nos interesa, además. No creo que sea muy buena. No quiero ninguna de estas cartas. Esto sería splash verde. Por 3... No, por 4 es un 3-3 pisa que pagan 3 ganas más 2 más 0. Tampoco es la bomba, ¿eh? Pillamos otra intromisión oportuna. ¿Sabes lo que pasa con la intromisión? Que la ciclas. Robas descartas. O sea, perdón. Robas... Sí, descartas va al cementerio. Eso es lo que quería decir. Robas descartas, básicamente. Es una carta que ciclas y listo. No quiero más monos. No es una criatura buena. Es una criatura de relleno. Vale. ¿Qué nos encontramos por aquí? El muro empieza a ganar interés. Teniendo en cuenta que tenemos ya muchos instantáneos y conjuros. Tenemos 6 instantáneos, 2 conjuros. Son bastantes. ¿No lo veis? No lo estáis viendo porque lo tapo con la cámara. Sigo queriendo evitar el color verde. Salvo que sea estrictamente necesario. Rada está bien. Instantáneo con juro de coste 1, 2. Esto es básicamente jugar dos hechizos. Es ventaja de cartas combinado con las intromisiones optimistas. Y tampoco veo otra carta que nos convenza más. Quizás el más 2, menos 2. Pero tenemos ya uno. Precisamente funciona bien con la infusión. Pero es una carta que solamente funciona con criaturas pequeñas. No es una carta de la que quieras abusar. Vamos a probar la fundación del tercer camino. Porque tenemos bastantes instantáneos y conjuros de coste 1 y 2. Y además mole 4 cartas que podemos aprovechar. No es mal pick. Para el doble infierno es lo de que copia. O dañar dos veces. No es mala del todo. Si no veo otra cosa mejor. ¿Cómo vamos de criaturas? 12 criaturas. No vamos mal del todo de criaturas. Descartas robas 2. No está mal. Podemos probar esto. Tiene versatilidad. O sea, puede ayudarte a ganar una partida. O hacer un doble hechizo en un turno clave. Con una buena carta que tengas. Seguimos con las cartas verdes buenas. Esta sí que es buena. Tortuga tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos una tortuga. No quiero llevar más de una tortuga en el mazo. Porque la carta está bien. Pero es otra carta más de relleno. Sin una calidad exacerbada. Vamos a picar esto. Pero ya sabéis que no vamos a ir a verde. No voy a forzar el color verde. Con la base de mana que tenemos al final. Esta carta iría muy bien con el verde. Al final, Draco, sí tenemos uno. Tampoco es una carta que irán. No quiero llevar más de una foliente fundido. Que luego entran girados. No lo vamos a necesitar. Hay buenas cartas en este sobre. Picar la carta azul verde. Pero no me va a volver loco. No la vamos a jugar. Vale, esta carta azul roja está bien. Llevamos suficientes instantáneos y conjuros para que merezca la pena. Además es un bouncer. O sea, está bien. Otra carta con una buena habilidad de entrar en juego. Y además es la única que podemos jugar todas las que hay. Bueno, esta. Pero precisamente con dos colores es... A ver, por dos es un 2-2. Y por cuatro es un 4-4. Extra. En este mazo. Nada, pero fijaos el coste 3. Tercera criatura de coste 3 está bien para rellenar curva. Por dos es un más 3-3. Aunque no estimules. Pues a la pick sí que tenemos ya una o el truco. No creo que vayamos a jugar el truco. Lo voy a dejar aquí fuera. No creo que vayamos a jugar el truco. Pero bueno, ahí se queda. Y de estas cartas no vamos a jugar ninguna. Pillo la incolora porque, bueno, no vamos a jugar esto. Bueno, por tres robas dos. No es que sea la peor carta del mundo, ¿eh? Incluso sin el kicker. Vale, pues tenemos 26 cartas ahora mismo en el mazo. Contando la tierra. O sea, tenemos 25. Habría que hacer... Vamos a llevar 17 tierras, que es lo normal en un mazo de draft. Creo que es un mazo de 17 tierras. Y hay que quitar dos cartas, nada más. El bajel aureo funciona bien con esto, pero tampoco es la ombra. No tenemos demasiadas habilidades de entrar en el juego. ¿Y cómo vamos de criaturas? No lo estáis viendo porque lo estoy tapando. Criaturas. 14. Instantáneos y conjuros. 9. Me gusta mucho el número de instantáneos y conjuros que tenemos. El número de criaturas también es el adecuado. Son cantidades adecuadas, ¿no? Muchos instants y muchos conjuros llevamos. Está bien. El problema es que al final no tenemos sinergias. Y tenemos solamente dos. Dos tipos de tierra básica. Pero bueno, es un 4-4 alcance que hace dos al morir. Bueno, algo es algo, ¿no? Lo vamos a jugar sin verde porque esto... Meterle verde a esto sería una complicación. Vale, tenemos un conjuro caro que es este de coste 5. Pero creo que no justifica llevarla a cambiamares de bolse. Podríamos quitar incluso el esparcir la esencia para no ser reactivos. E incluso la pixie ilusionista quizás tampoco tiene demasiado sentido. Lo dejamos en 12 criaturas. Bueno, la pixie, por ejemplo, sirve para tripular el bajel aureo. Me gusta, me gusta lo que tenemos aquí. No parece una bomba de mazo. Pero parece decente. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. A ver si cosechamos unas poquitas victorias. Obviamente, yo lo que os comenté antes, si llegas a 4 victorias has rentabilizado completamente el draft. Creo que cuesta 1.500 gemas el draft, ¿no? Y con 4 victorias te dan 1.400 gemas. O sea, es decir, has compensado lo invertido. Y yo creo que eso es suficiente. 1.400 gemas más 3 sobres creo que son. Más los sobres que has abierto. O sea, realmente has rentado muchísimo. Bueno, 2 tierras. Pero una mano inicial buena. Turno 2. Turno 3. Turno 4. Remove al truco. Me parece perfecto. Sale el rival. Pero la mano que tenemos es bastante buena. Esto de que le pongan texto de ambientación a las tierras. A mí todavía me resulta extraño. Y robamos justo el mejor robo posible. La tierra doble. Que era la tercera tierra que necesitábamos para jugar el resto de nuestras cartas. Y el rival va con azul blanco. Podemos matarlo. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a jugar nuestro tritura 0. Vamos a hacer curva de mana. Y no sé si incluso bloquear. Impulso en su fase principal para hacer imbloqueable. Supongo su criatura. Seguramente nuestro mazo sea más agresivo que el suyo. Pero el problema es que luego llevará voladoras. Y nos pueden poner un poco en apuros. Nosotros también tenemos voladoras. Y tenemos formas de reducir su daño. Vale. Yo creo que nuestra salida es decente. Vamos simplemente a atacar. Voy a intentar preservar un poquito el tritura 0. O sea, es decir, no voy a dejarlo morir fácilmente porque es posible que lleve artefactos. Azul y blanco parece una combinación propensa a artefactos. Uh, ¿cuál de las dos queréis en el top del mazo? Si y si no, puedes ponerte a tal y el resto en el fondo. Pues no pongo ninguna. Rechazas y quitas las dos tierras del top. Es que claro, no había caído en la cuenta. Es la primera vez que juego esta carta. Y claro, no había caído en la cuenta de que puedes no elegir ninguna. Y por tanto, si no te gusta ninguna, la pagan las dos abajo. Es una especie de adivinar dos realmente al entrar en juego. Por 3-1-3-2 con adivinar dos. No es muy bueno. Pero bueno. Veis las voladoras. Más uno, más cero. A todas sus criaturas. Problemas, problemas. Nosotros vamos a proceder a atacar tranquilamente. A ver hasta qué punto él decide bloquear. Podemos preservar también la vigía talas esta. Pues voy a hacer el menos uno, menos cero para que no nos mate nuestro 3-2. Y robocarta. Ya sé que podría haber jugado la infusión de piedra variable, pero me la quiero guardar hasta otro momento más importante. Está bien. Jugamos esto y aún así nos queda mana rojo para poder jugar la infusión de piedra variable. Era una opción haber jugado vigía talas simplemente y ya está. Y haber hecho el intercambio. Pero bueno, creo que tener un par de criaturitas en mesa extras nos va a ayudar a meter un poquito más de presión. Sobre todo si él no juega a criaturas grandes. Cuando empieza a jugar a criaturas grandes, pues lo que hemos hecho no valdrá para nada. Gira y congera, ¿no? Sí. Nos gira y congera las dos. No está mal. Seguimos pegando de dos, que está bien. No está mal del todo. ¡Uh! Cría de dragón. Nos la tiene que quitar de en medio si quiere seguir atacando. Así que perfecto. La cría de dragón es muy buena, muy buena. Esta carta fue competitiva cuando salió. Esta carta se leó en la primera edición de Magic, en Alpha, en agosto de 1993. Y en esos primeros meses e incluso años de existencia, era una de las cartas ganadoras. Era una win condition. Vale, lastimosamente nos la sube a la mano. Era de esperar, ya os digo, que nos la iba a quitar de en medio. Pero vamos, si nos pegas de dos y ahora yo te pego de siete. O sea, aquí la carrera la estoy ganando yo. Si no juega nada más, parece que no juega nada más, pues perfecto. Tenemos cinco de mana. Lo digo por hacer doble hechizo, pero no. Bien, volvemos con la cría. Repetimos proceso. Que la podemos hinchar y convertir en un 3-3 para bloquear ahí. Y matar. Vale, el rival llega a siete de mana. Es una barbaridad de mana. Y no tenemos ninguna respuesta a una posible criatura grande o peligrosa que pueda jugar. Eso es lo que más me preocupa realmente. Cuatro de mana disponibles, azul, rojo o blanco. O sea, es decir, es muy probable que tenga trucos de combate y que nos pille, nos haga todo el lío. Nosotros tenemos trucos de combate también. Yo voy simplemente a atacar y que bloquee como quiera. O sea, cualquier instantáneo conjuro que el lance va a ser un más dos menos dos. Vamos a proceder a hacer más dos menos dos aquí. Y aún así tenemos esto para hacer un daño a sus criaturas. Si es que hace falta. Activamos habilidad, pegamos de tres. Me dejo cuatro de mana para jugar a María Calas. Se queda en dos de vida. Y... Vale. Dos de vida para el rival. Parece que la primera partida la hemos ganado fácilmente, ¿no? A ver si ahora nos remonta. Este es el que pone tokens, ¿no? Y prisa. Prisa a todo. Voy a bloquear a eso. Nos comemos cinco, bajamos a nueve y ganamos la partida. Bueno, el rival lo que ha hecho es la última jugada como diciendo... Podíamos hacer algo. Mira, dale un daño a todas tus criaturas. Bueno, pues nada. Buena partida. Ya hemos comenzado con buen pie este draft. La sensación del mazo es que es bueno. No me ha parecido una bomba. Ya os lo decía antes cuando estábamos construyéndolo. Pero bueno, muy malo, muy malo. No me parece tampoco. Así que algunas victorias nos va a dar. Creo que hasta la cuarta victoria podremos llegar con este mazo decente. Madre mía, la de oro que me dan. Ojalá fuese oro de verdad, ¿eh? Si fuese oro de verdad, lo agradeceríamos mucho más. No existen los errores. Solo los felices accidentes que pueden llevarte a probar una estrategia nueva. Hay que... Mentalidad positiva. Porque, bueno, la cantidad de errores que toma uno cuando solamente juega para entretenerse, ¿verdad? Incluso cuando juega en serio también comete errores. Es inevitable casi. Somos humanos. Una carta... O sea, una mano... Truco, anticriaturas... No, perdón. Truco, 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 anticriaturas... Salimos nosotros. Nos la vamos a quedar. Pero solo tenemos una criatura. Lo que significa que si nos la matan... Pues nos quedamos un poco a expensas de lo que juega el rival. Bueno, voy a intentar ciclar esto lo antes posible, ¿vale? Robamos cartas y ya está. En busca de cartas más útiles. Vale, azul, verde. O sea, voladoras y criaturas grandes. Vamos con el sacador del mar de boda, que siempre es un adivinar 2. O algo parecido. Y ese esparcir la esencia nos acaba de destruir. Es lo que os estaba diciendo. Era nuestra única criatura. Si nos la mataban, estábamos en problemas. Y nos la ha matado. Con un esparcir la esencia. No es la palabra exacta, pero bueno, ya me entendéis. Y el rival sigue sin jugar nada. No podemos jugar esto porque no hace objetivo a nada. Bueno, por poder poder jugarlo, pero sería tontería. Así que no lo voy a jugar. Es que no puedes jugar la intromisión oportuna. Así que no juego nada. Qué partida más extraña, ¿eh? Qué rara nos está saliendo. Vale, turno del rival. Vamos a ver si se queda atascado de mana. No. Exploración conjunta. ¿Puedo copiar esto? No. Es cuando lances tu próximo hechizo. De instantáneo o de conjuro. Y esto es puedes lanzar. Vale, o sea, entre esto y esto y esto... Podemos sacar un poquito de ventaja de cartas. Y era un poco mi idea. Jugar esto básicamente como robacartas. Cuando lo picamos antes. Combinado con intromisión oportuna. Creo que lo dije, ¿no? Oportuna. E incluso con el doble infierno. Copiarlo. Y robar dos cartas. Ahora veremos. 0-5. ¡Wow! Le vamos a dejar hacerlo. Bien. Entonces, vamos a jugar la segunda montaña. Voy a hacerlo del doble infierno porque si no, no lo vamos a aprovechar nunca. Hacemos la fundación del tercer camino y copiamos en el capítulo 1. Y copiamos, bueno, lanzamos gratis la intromisión oportuna, la cual copiamos. No pagamos el estímulo y los dos objetivos van ahí. Con lo cual robamos dos cartas. Si no hubiese jugado tierra antes de esto, habríamos jugado esta tierra girada. Tonto de mí. Nos molemos cuatro cartas ahora de nuestro mazo y podremos jugar cualquier instantáneo conjuro gratis desde nuestro cementerio. Qué pena que no esté esto en el cementerio, ¿verdad? Esta carta habría que matarla porque es molesta, es molesta. Pero, claro, gastar un removal tan bueno como este en una criatura 0-5 la gastaremos en el 4-4. Parece más inteligente, ¿no? El 0-5 nos va a fastidiar bastante. Yo, yo, yo quiero moler cuatro cartas. Lo vamos a aprovechar mucho más que él. Y esta carta igual. Que otro... Vamos a matar esto, que pega de cuatro en cuatro y no queremos verlo ni en pintura. Y un 2-3 volador... Nos lo vamos a quedar para tener algo en mesa, ¿eh? Vale, me acabo de dar cuenta que como estamos jugando en este turno el pirotorbellino de Jaya o de Yaya, el siguiente turno con la fundación del tercer camino es lo que vamos a jugar. A ver si no se da cuenta y juega una criatura buena para matarla. Y si no juega una criatura buena le matamos el muro 0-5 que es molesto también, claro. Bueno, le hemos sacado bastante valor a la fundación del tercer camino. Esto pone una tierra básica. Obviamente el pirotorbellino es la carta a jugar. Además adivinamos uno, lo cual vamos a agradecer. Y metemos dos criaturas en mesa. ¿Ah, que hay que pagarla? Os juro que había dado por hecho que era gratis. Que se lanzaba gratis. Igualmente hemos sacado ventaja de cartas. ¿Qué tiene en mesa? Tres cartas, muchísimo maná. Voy a quedarme el esparcir la esencia. Porque tenemos maná el siguiente turno de sobra para jugarlo. ¿Me quedo enderezado y no jugamos nada? Voy a quedarme enderezado y no jugamos nada, por si acaso. Lo juega ahora el bicho grande. Vale, crea un token 1-1 y luego más X más X donde X es el dominio. Tiene dos tipos de tierra, básicamente. Entiendo qué es lo que está pasando porque todo el mundo está... Si esto está en el top, no sé por qué me quedo enderezado. Por esto, si acaso. Para tirar los fuegos de árbitro tendríamos que haber jugado al bicho. A veces me hago el Jedi Mind Trick yo solito. A veces me la lío yo solo. Mira, pues el que tiene esparcir la esencia era él. Habría jugado el... Bueno, el trasgo de recolector tenemos en el mazo 20 cartas. El trasgo de recolector en mesa es bueno. Nos va a hacer un buen trabajo. El problema, ¿veis? La carta esta, según van pasando turnos, se va volviendo un poquito más inútil. Pero la vamos a jugar con estímulo para robar carta extra y la vamos a aprovechar. Aquí nos comeremos el ataque que haga. Es más 2, más 2. Nos pega de 5, nos lo comemos y ya está. No voy a gastar, como digo, los fuegos de la victoria de esa forma. Apaga de 5, vale. Nos lo comemos. Dos cartas en mano para cada jugador. Mejor situación de mesa para él. Esta carta es buena. El adivinar 1 lo va a aprovechar, lógicamente. Va a robar cada turno un poco lo que necesite. Pero bueno, nosotros podemos decir que también tenemos un poquito de manipulación de biblioteca. Un robacartas y vamos a contrastar su mejor criatura cuando nos deje. Nos da turno, ¿vale? No voy a atacar. Vamos a jugar el 4-4. Y nos vamos a quedar enderezados con el esparcir la esencia. ¿Otro counter? Por un momento pensé que tenía otro counter. Vale. Entonces, podemos bloquear al 1-1, podemos bloquear al 2-5. Y tenemos un esparcir la esencia para su mejor criatura que va a buscar ahora con el adivinar. Esperemos. Venga, alguna criatura así de coste 6 o 7 que sea potente. Tu mejor baza. Es lo que decía, mucha ventaja le va a dar la tortuga. Ha tirado las dos cartas hacia abajo, ¿eh? O sea, que la tercera carta puede ser la buena o puede que no. Vale, nos la gira. No pasa nada. Adivina otra vez. No pasa nada porque, bueno, está bien, es un 4-4 al alcance. Pero tampoco él tiene amenazas en mesa. Pega de 2 en 2, básicamente. Va a pegar de 2 en 2, así que no me preocupa demasiado. Uh, ahora sí que me preocupa. Buf, ahora sí que es un problemón. Con esto, el siguiente turno haríamos 4 de daño, que no sería suficiente. No voy a bloquear este turno porque no quiero que se demore el trasgo de primeras. Y el esparcir la esencia es que lo quiero conservar. Vale, juega a tierra y se queda con una carta en mano que no juega. Vale. Bien, vale, ya está resuelto. Problema resuelto. Tenemos otro bloqueador, pues a aguantar, ¿no? Y que esto no pase. No tenía otro esparcir la esencia. Pasamos turno. Guau, vaya motor de ventaja de cartas se nos ha montado aquí el amigo. Esto le queda un turno más. Creo, si no juega... A ver, sí. Voy a aguantar un turno más. Vale. Podemos robar y descartar. Esparcir la esencia. Me va a comer el daño. Si nos comemos el daño, que robe cartas. Si juega a criatura, se la contraestamos. Y si no juega a criatura, descartamos el esparcir la esencia en busca de alguna respuesta. Más concreta. Le queda en el mazo 19 cartas. Uy, o sea, es buena. Vamos a contraestarla. Es que nos quedan 11 de vida, ¿eh? 5-4, vigilancia, roya. Creo que es razón suficiente para contraestar. Nuestro turno. Vale. Ahora sí. 4-3-7. Voy a esperar a su turno. Podríamos hacerlo ahora para evitar que pueda tener algún tipo de contrahechizo o algo por el estilo. Vale. Como se acaba de girar, es el momento de matar esto, ¿no? Por 5. Tenemos 7 de mana. Nos da para todo. Es doble hechizo para matarlo, pero creo que merece la pena, ¿verdad? Haríamos 2-3-5 con el kicker. Vamos a matarlo. Le queda un mana verde. Si tiene un dopador, la habríamos liado, ¿eh? Lo matamos ahora que se ha girado. Adivina en respuesta cómo lo salve. Vale, menos mal. Si lo llega a salvar ahora, posiblemente ya sí que habríamos perdido la partida, ¿no? Vale. Ahora ya el trasgo recolector nos va a servir para descartarnos las tierras sobrantes y robar una cosa buena. Esto ya se endereza. Es un 4-4 alcance. Vamos a ver qué es lo que nos juega ahora. El esparcir la esencia lo hemos gastado bien. ¡No! Por favor. Bueno, yo creo que el rival ha adivinado el mazo completo, ¿vale? Y sigue pasando cartas hacia abajo. Eso me hace pensar que quizás, quizás, no tenga muchas mejores opciones. Vale. Y además nos quedamos con un pequeño anticriaturas en mano. Es posible que lleguemos a remontar esta partida. Madre mía. Este bicho lleva más turnos girado. Vale. Siempre que robes una tierra afuera no necesitamos más tierras. Esto es adivinar, pero bien. 5-5 arroya. Pasa por encima de su 1-1 tranquilamente. ¡Guau! Vaya remontada al final. Pues lo he visto muy, muy crudo. La verdad es que ¿sabéis por qué hemos ganado o por qué vamos a ganar? Parece que vamos a ganar porque el rival no ha robado nada. Es que ha estado muchos turnos adivinando, robando cartas extras. Y lo que ha robado es morraya. Ahora otra vez nos va a girar otra vez con detener el ímpetu. No, ha empezado con el capítulo 1, vale. Entonces como no tiene cartas en mano no ha jugado nada, vale. Pues menos mal, porque pensé que ya directamente iba a girarnos criatura otra vez. Y podríamos hacer esto, pero no lo voy a hacer. Porque tampoco ganamos, se quedaría uno. Digo buena partida, espero que no sea trampa, ¿no? El típico rival, oh, buena partida, has ganado, qué bueno eres. Y luego nos la lía. A ver, se muele 4 cartas a sí mismo primero. Se queda con 11 cartas en el mazo. Y ya el siguiente turno podrá... Ah, me los muele a mí. Hoy me quedan 7 cartas en el mazo. Esas 7 nada más. No había pensado en esa posibilidad. Os imaginais que me hubiesen quedado menos cartas y yo no me hubiese dado cuenta. Ahí sí que la habríamos liado. Pues esto, con estímulo, te subo el toque en la mano por si acaso, aunque tengo una criatura que arrolla y pega 5. Y victoria. Vale, buena partida, buena partida. Menos mal, menos mal. Menos mal que vamos ganando partidas. Estupendo, ya estoy más tranquilo, más contento. Fácil. Fácil las dos primeras partidas porque los rivales no nos lo han puesto complicado. Vuelvo a destacar lo que os he dicho antes. Creo que el mazo no es demasiado bueno, pero bueno, si te tocan rivales que no te ponen así en muchos apuros, pues sigues avanzando y esa es la cuestión. Buen comienzo. 2-0. Vamos a por la tercera partida. A ver hasta dónde llegamos con las victorias. Yo creo que ya no mucho más lejos. Es que este mazo no es muy bueno. Y nos vamos a empezar a cruzar con gente que lleve buenas cartas. Ya digo, es que el rival anterior, la cantidad de cartas que ha adivinado y robado, y aún así tampoco ha jugado nada súper amenazante, ¿no? Hemos jugado con calma, hemos jugado con... Yo creo que con un acierto, ¿no? Al comernos un par de ataques le hemos dejado robar dos cartas, pero al final hemos demostrado que hemos hecho lo correcto. Era una jugada arriesgada, pero creo que era la mejor. Haber bloqueado de primeras para que no robase la primera carta nos habría dejado sin ese bicho que luego nos ha ayudado mucho a seguir buscando cosas, ¿no? De hecho, hemos descartado un par de tierras. O sea, nosotros hemos ganado dos cartas, digamos, en el proceso. Y su criatura era un 2-5. Era cuestión de tiempo que jugásemos algo que pudiese bloquearlo y que dejase de ser un problema, ¿no? Y la saga esa ayudaba por hecho que te jugaba gratis el hechizo del cementerio, ¿no? No tienes que pagar el mana. Pues menos mal que teníamos mana suficiente para jugarlo. Vale, salimos nosotros triple montaña y triple carta azul, que no podríamos jugar. Y la primera carta roja que sí podríamos jugar es coste 5. Creo que esto es un mulligan de libro. ¿Qué pasa aquí? Esta ya me la tengo que quedar, lógicamente. Creo que me voy a quedar con el 4-4 al alcance. Hay muchas criaturas voladoras. Y lo demás nos lo quedamos. El 5-4 está muy bien, pero creo que... 4-4 al alcance va a hacer un par de años. Cuando entrenos son relevantes. Pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que juega el rival. Muy mal mulligan en esta partida. Y además hemos robado, ¿qué ha sido? 3 montañas en la primera o 4. Y en la segunda otras 3 montañas. Solo hemos visto montañas. El muro que gira a criaturas. ¡Oh, tierra azul! Vamos, turno. No nos corre prisa matarlo. Ni siquiera tenemos criaturas. Esto no hace nada, es un 0-3. Ahora bien, si vemos que empieza a meter muros, quizás podríamos planteárnoslo. Bueno, con esto casi siempre quieres robar carta. Lo que no quiero es que nos meta demasiada presión a largo plazo. O sea, viendo que no tenemos... Como no tenemos criaturas para bloquear, ni nada, creo que sería tontería aguantar simplemente esa chispa en mano. Vamos a matarlo rápido y nos la quitamos ya de en medio. Verde, blanco, negro... ¡Wow! Esta carta es buena. Y la vamos a matar. Ah, bueno, ve nuestra mano. Tendríamos que haberla... Es al jugarla. Es antes de que entre en juego. No podríamos hacer nada en respuesta. O sea, no podríamos haberla matado en respuesta, es lo que quiero decir. Obviamente nos sube esa carta de coste, pero no importa porque se lo podemos matar igualmente. Tenemos ahí un esparcir la esencia, que es muy goloso. A ver, no es la bomba esto, ¿eh? Nos da igual realmente. De hecho, me da tanto igual que voy a darle turno. Voy a dejar que nos ataque, porque es quizás más importante este esparcir la esencia que nos acabamos de robar, que él no sabe que tenemos... Nos comemos tres, no pasa nada. Si no juega nada peligroso, lo matamos al final del turno. Dos, uno, no es peligroso. Uno, tres, no es peligroso. Ojalá pudiésemos quiquearlo, pero creo que no merece la pena esperar tiempo para robar esa carta extra. Nos costaría una cantidad de mana altísima. Joder, seguimos robando tierras. Bueno, pues vamos con el 4-4 alcance, que va a frenar un poquito a nuestro rival. Espero que no sea este el turno en el que juega la criatura buena. Si el turno anterior jugó dos bichillos malos, espero que no sea este. Vale, este no es peligrosísimo. Tres, tres. Le da que amenaza, ¿no? Sí, estimula. Ha estimulado, ¿verdad? Sí. Ha estimulado, por tanto, nos comemos un ataque de tres. Y ahora sí nos quedamos con el esparcir la esencia abierto para el siguiente turno. Ah, qué bueno esto, claro. Siempre que se gira, gana una vida y adivina uno. No está mal. En ese sentido, sí que está bien. Como ya hemos gastado los fuegos de la victoria, no tiene mucho sentido que conserremos tierras en mano. Sobre todo teniendo en cuenta que el mana lo necesitas. Por lo menos 6 o 7 de mana, sobre todo teniendo en cuenta, teniendo en este mazo tantos robacartas que tenemos y hechizos que se pueden estimular y que al final cuestan mana, no está mal. Así que nos tenemos que poner un poquito defensivos. Tenemos un buen... A ver, tenemos un buen truco. Podríamos forzar a bloquear. Uf, problemas. Ojalá ataque. No, eso no contaba yo con ello. No creo que nos vaya a servir de mucho, pero bueno, vamos a ciclar esto. A ver si robamos algo que pueda salvar a nuestra criatura. No, porque hemos robado otra tierra. Ay, Dios. Esta partida estamos robando terriblemente mal, ¿no? Deja la carta arriba, ¿eh? He adivinado uno y la he dejado arriba. Chispita. 4 y 2, 6, 7. Matamos lo que pega 3 o lo que pega 2. Vamos a matar lo que pega 3, ¿eh? Adivinamos uno y nos quedamos con el esparcir la esencia abierto. Justo esta es la carta que estaba diciendo. Es la carta que necesitamos para no morir en el siguiente turno. Contrarestamos la criatura que va a jugar ahora. Un rey Darien. ¡Guau! Vaya que jugada... Perdíamos la partida ya con el rey Darien en mesa. Habríamos perdido en este ataque. El rey Darien nos ganaba. Vale, tenemos una opción de remontar pequeña, pero la tenemos. Matamos casi todo. Y ojo, que con esto nos giran nuestras criaturas. O sea, es decir, nos va a girar nuestro posible bloqueador. ¡Guau! Venga ya, 4-4 vigilancia. Buena partida. Buena partida. No nos ha salido nada. La verdad es que hemos tenido una suerte terrible en esta partida. El mazo de rival no era demasiado bueno tampoco, ¿eh? Podríamos haber ganado. Podríamos haber tenido opciones. Como veis, teníamos respuestas un poco a todo lo que jugaba. Pero es que hemos salido fatal. Hemos hecho... Ah, es que hemos hecho mulligan. Era cuádruple montaña en la primera mano. Triple montaña en la segunda mano, ¿verdad? Al menos sí nos hemos robado cartas rojas. 2-1. Bueno. Esta es la partida de la mala suerte. Siempre hay una derrota por mala suerte. Porque, claro, no puedes ganar 7 partidas seguidas sin tener mala suerte en alguna partida, ¿no? O sea, por probabilidad. Por eso el juego te deja hasta 3 derrotas. Esta es la partida de la mala suerte en la cual los robos no han acompañado nada, nada, nada. Además de mulligans y problemas de tierras. Pero hemos robado muchas tierras, ¿eh? Pero bueno. No hemos estado tan lejos de ganar. Una jugada más que hubiésemos tenido para algo más. Y podríamos haber llegado a ganar esta partida. A ver. Sale el rival. Tenemos costes 3. Coste 4. Esto combina con esto. Me gusta la mano. Nos la quedamos. Y además salimos con tierra girada. Y nos robamos un removal. Removal rapidillo que vamos a jugar si el rival juega a criatura. Ahora lo vamos a gastar ya. Precisamente en esa criatura no. Debe ser la única criatura de coste 2 que aguanta 3 en todo el formato. Yo creo que vamos a hacer el saqueador. Y luego el bajel. Bajel pirata que llaman. Por su bravura el temido. En todo el mar conocido. Del uno al otro confín. Bueno, vamos a ver. Me gusta mucho decir eso. Vamos a quitarnos ese bloqueador de en medio. Sencillamente porque esto es un 3-2. Y sería fácilmente bloqueado. Así que vamos con ello. Adivinamos 2. Adivinamos. Podría haberlo dejado como adivinar, ¿verdad? Y en el top la tierra no. Y el esparcir la esencia. Puede que con la mano tampoco. Con la mano que tenemos el esparcir la esencia. Porque voy a girarme todo el mana todos los turnos de aquí en adelante. Quitamos las dos cartas y robamos otras. Si ataco con esto puede que nos haga doble block. Es por ello que no estoy yo muy seguro si nos va a merecer la pena atacar. Yo diría... Me la voy a jugar un poquito. No, porque tiene el 0-5. Es que no tendría sentido jugárnosla. También tendría sentido jugar a la vigía talas. El 3-6 no hace nada. ¿Sabéis? O sea, si ataco con esto. Saco y meto esto en juego. Adivino. 2. Es una jugada un poco mediocre en el punto de la partida en el cual nos encontramos. Que él sencillamente tiene bloqueadores. El 0-5 iba a bloquear 100% seguro al 3-2. Seguro, seguro, seguro. En este momento de la partida le compensa bloquear. Y si yo tengo además un truco o lo que sea. Pues he gastado una carta y la he perdido una carta. Pero yo he perdido el turno. Entonces iba a bloquearnos seguro, ¿no? Quizás ya el siguiente turno podríamos plantearnos el bajel. Pero el 3-2 bola, pues mira, ya puede ir atacando. Iba a deciros, guau, nos los gira y congela. Bueno, no pasa nada. Y nos pega de 1. Cuidado, que ya estamos casi... De 2, de 2. Estamos casi muertos. Yo sigo robando tierras, es increíble. Vamos con las voladoras y pasamos del bajel. Voy con la voladora. Es triste que no estemos encontrando la oportunidad de jugar el bajel. Pero sencillamente por el tipo de criaturas que tiene en mesa, ¿no? Y con las voladoras vamos a ir pegando de 5 en 5. Cuando antes estén, veis, juega unos unos, ¿vale? Está sacando mucha ventaja del muro de la academia. Es muy bueno robar y descartar. Por cierto, no he mirado que se ha descartado antes. Un caballero de la meseta. Y ahora se ha descartado una llanura. Y nos juega un 2-3 bola que nos bloquea aquí. Pero como sacamos carta, no está mal del todo. No está mal, no está mal. Uy, ese robo es muy bueno. Con este 3-2 no podemos atacar, que nos bloquea y se nos muere. Va a bloquear al 3-2 y lo vamos a salvar porque robamos carta. Ah, pues no. No me esperaba ese bloqueo, la verdad. Pero bueno, pues bien, bienvenido sea. Vamos con el bajel áureo. Y damos turno. Esto solamente es cuando ataca, ¿no? Siempre que ataque. No es siempre que se tripule. Tienes que atacar con el bajel áureo para que haga su habilidad. Roba dos cartas, ¿vale? No paga estímulo porque no tiene mana negro en mesa. Y se descarta una isla con el muro. Le está sacando una ventaja de cartas al muro de la academia ese tremenda. Está descartando ese cartas que no quiere para robar cartas que sí quiere, ¿no? Y ataca con el 2-3 volador, lo cual es un ataque bastante malo, yo creo, en mi opinión. En mesa tiene 5 de ataque. O sea, es decir, ni siquiera puede bloquear al bajel áureo y matarlo. Lo cual es gracioso. No me está pareciendo un buen combo, ¿eh? El del bajel áureo y el del saqueador. Muy lento. Muy lento. También es que es eso. Lo que nos ha jugado el rival, precisamente, pues no funciona muy bien. De hecho, no nos merece la pena atacar. Es que si atacamos con esto, luego la que nos viene encima es grande, ¿no? Pues yo diría que tenemos que ser... Hombre, a ver, podemos forzar los bloqueos y matar cosas. Eso sí que podemos hacerlo. Con la intromisión oportuna. Podemos pagar el estímulo y forzar a bloquear y ese tipo de cosas. Activar esto... Creo que no nos merece la pena. Vamos a dar turno. Podemos robar un par de cartas con esta combinación. Tampoco es que sea la bomba gastar el doble infierno en eso. También podemos darle dañar dos veces al draco planeador para matar su otro draco planeador. Otra jugada bastante mediocre, pero bueno. Problema. 4-4 vigilancia. Bueno, podemos bloquearlo con el 3-6. O sea que tampoco es un problema gigante. Y como sabemos que se ha girado completo, quizás atacó con mi draco planeador para matar el suyo y ya está. No es que sea la mejor jugada del mundo con el doble infierno, pero bueno, es lo que hay. Nos lo quitamos ya de en medio. O... Podemos jugar esto y tener una criatura potente en mesa. Damos turno y listo. Y además podemos, con la cual podemos además sacrificar acturas y hacer daños a cualquier objetivo. Eso también es valioso. Quizás con un poquito de cierta acabemos robando el conjuro rojo este que hace un daño a todas las criaturas del oponente. También estaría bien. No creo que vaya a atacar. Uy, sí que ataca. Pues nada, tripulamos. Si tiene un truco, pues bien, por él. Podríamos haberle dado dañar dos veces para matar eso, pero no creo que nos merezca la pena. Y otra de esas, vale. Cría de dragón, está bien. Vamos a jugarla y vamos a dar turno. Voy a intentar conservar el doble infierno y la intromisión oportuna. A ver si podemos pillar por sorpresa a nuestro rival en algún momento. Por cierto, esto prácticamente en un ataque, la cría de dragón la hinchamos. Le damos a dañar dos veces y puede ganar en un solo ataque. Sobre todo viendo que el rival se va girando. Y ojo, más uno, más uno a todas sus criaturas por cinco de mana. Esto sí que es peligrosísimo. Y él sí que nos puede matar en un solo turno. Estaba valorando la posibilidad de gastar esto para ciclar carta y ver que robábamos. Bueno, vamos a atacar. Con las voladoras podemos hinchar esto hasta que pegue cinco y luego darle y dañar dos veces. No sería suficiente para ganar la partida en este ataque, así que no lo vamos a hacer. Cuatro o más veces, ¿vale? Cuatro y dos, seis. Tres y tres, seis. Voy a hincharlo solamente una vez. Se quedan nueve vidas porque el siguiente turno sí que podemos ser bastante letales. Y nos quedamos abiertos con todo este mana disponible. Adivinamos dos. Y esta está bien. Es una al final que hay una chispa que queremos dejar en la parte de arriba. Finalizamos turno. Y tenemos tres bloqueadores. Él tiene muchísimos atacantes. Pero podemos, bueno, yo qué sé. Si nos pudiese llegar a matar en este ataque, bueno, podemos bloquear con todo. De hecho, podemos bloquear y sacrificar criaturas con el cíclope y matar atacantes. De hecho, sobre todo estos de aquí, los dos unos. En el peor de los casos. Podríamos hacer eso. E incluso doble infierno y hacer menos unos menos ceros también. Bueno, ahora veremos qué hacemos. No creo que esta carta, o sea, esta carta que haya jugado no es mala. No es mala y como estáis viendo ahora mismo nos pone en un pequeño aprieto. No creo que se vaya a lanzar a atacar, pero es que tiene que hacerlo, claro. Esas dos viditas que gana, pero se ha girado entero, entero. Así que vamos a bloquear todo y listo. Nosotros nunca vamos a poder pasar porque tiene muchos bloqueadores, ¿no? Entonces bloqueamos aquí. Vamos a bloquear a lo que más pegue, ¿no? Sin mucho miedo. Vamos a bloquear aquí. Y vamos a bloquear ahí. No he activado el Bajel Aureo. Vale, tres bloqueadores. Más uno, más uno a todas sus criaturas. ¿Cuánto nos pasan? Tres y tres, seis. Y tres, nueve. Y ocho, diecisiete. Tendría que haberlas matado en respuesta. Me acabo de dar cuenta de que me he equivocado. Tendría que haberlas matado en respuesta con los daños del Cíclope. Vale, no perdemos, pero por poco. Porque me he equivocado, ¿eh? Podemos matar eso de ahí, sacrificando uno de los bloqueadores. Sacrificando otro de los bloqueadores. Y dándole menos uno, menos cero a uno de estos para asegurarnos que nos quedamos a uno o dos de vida. Y ya está, no puedo hacer nada más. Queda todo bloqueado. Nos quedamos a uno o dos de vida. Dos de vida creo que nos quedamos, efectivamente. Y ahora con las voladoras matamos. Activamos. Pues tendría que haber matado a los bichos en respuesta. Fallo mío. Espera, me he equivocado de carta. No es esta, es esta. Es el doble, no sé qué. La que te lo adjetivo de ganar es ganar habilidad de dos veces hasta final del turno. Y ganamos sin extremis. Se me ha ido la olla, ¿sabéis lo que ha pasado? Cuando he hecho la habilidad de la carta esta de más uno, más uno a todas las cartas, en mi cabeza, todo el rato, os lo juro, estuve pensando que era más uno, más cero. Y que yo podía matar sus criaturas que aguantaban uno cuando yo quisiera. Y al final estaba equivocado. Casi la lío con eso. Casi la lío con eso. De hecho, el rival Carlos habrá quedado un poco alucinado. Habríamos ahorrado un daño más haciéndolo bien. Un daño más no. Habríamos ahorrado dos daños más haciéndolo de esa manera. Porque habríamos matado dos criaturas de las que pegan uno. E incluso más. Sí, sí, sí. Porque la he hinchado después de que bloqueásemos. Estaba clarísimo. Bueno, pues 3-1. A pesar del fallo, que casi nos cuesta la partida. Si lo hubiese hinchado antes de los bloqueadores, ahí sí que no habríamos tenido más forma de hacerlo que como lo hemos hecho. Pero la he hinchado después de que yo bloquease, ¿verdad? Después de que yo bloquease es cuando tendría que haber matado en respuesta una vez que sus criaturas estaban bloqueadas. Haber matado las criaturas que aguantaban uno en respuesta. Casi la liamos ahí. Bueno, 3 victorias. Ya estoy contento. Porque ya salvamos el draft, digamos. Ya te dan 1.000 gemas de premio y 2 sobres. Como te ha costado 1.500 gemas, abres 3 sobres en el propio draft. Digamos, como que ya lo has rentabilizado. Y a partir de aquí, pues todo lo que venga ya es extra, ¿no? Vale, mano inicial terriblemente mala. Me la voy a quedar porque creo que al menos tenemos jugada de turno 2. Algo robaremos, digo yo, en los primeros 3 turnos. Mira, pues una anticriaturas. A ver si juega una criatura pequeña y ya aprovechamos este turno, estaré contentísimo. Si no juega nada también estaré contentísimo. Así que genial, vamos con esto. Obviamente guardarlo en mano hasta el infinito y más allá no tiene mucho sentido. Es una criatura de relleno. Es un bouncer. Tenemos 2, ¿no? Creo en el mazo, así que ya la aprovecharemos cuando hay un momento. Y de momento este turno, pues nada. Turno que perdemos realmente. Pero el cuarto turno es bueno. El cuarto turno va a ser bueno porque vamos a hacer o bien cría de dragón o bien bajel aureo que no me está gustando. Fue el primer pick, ¿no? First pick, first pack. Y no estamos encontrando la oportunidad para jugarlo. Vale, esto son malas noticias para nosotros porque es una criatura peligrosa. Vale, nos hemos robado todas las criaturas grandes del mazo, parece. Con esto podemos tripular y si robamos tierra, jugar la monstruosidad fundida el siguiente turno. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es jugar el bajel aureo, que además bloquea bien a su 2-5. Esto recluta, esto es peligroso. Esta criatura para nosotros es peligrosa porque aguantar 5 tenemos pocas formas de matarlo. Vale, verde, rojo, negro. Yunt para nuestro rival que está leyéndose la carta porque es un poco rarilla. Vuelven giradas las criaturas, lo cual pues obviamente no es bueno. Yo voy a bloquear, amigo. Si tienes un truco estaré encantado de que gaste el truco en el bajel aureo porque es que de verdad que es una carta que no sé muy bien cómo aprovechar. Más 3, más 0 y dañar primero. Antes del bloqueo. No nos lo mata, así que voy a bloquear a ver si le hacemos el 2x1 aquí al rival. Creo que se ha equivocado, creo que ha pensado que aguantaba 5 y no 6. Y ahora 3 daños, perfecto. Te lo compro, te acabo de hacer un 3x1 con... Bueno, un 2x1,5. 2x1, mejor dicho. No hemos robado tierra, lo cual son malas noticias. Podemos hacer más 2-2 y hacer bloqueo y matar, pero también sería un 2x1 para nosotros en nuestra contra. No sería la mejor de las jugadas. Vamos a meter... No hemos robado tierra, joder, qué rabia. Vamos a meter la cría del dragón. Él pega de 2 en 2. De hecho, vamos por delante en la carga de vidas ahora mismo. Y como robemos tierra... ¡Guau, qué es esto! ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¿Ha fallado? ¿Puedes poner una cámara de una tierra girada? ¿Qué ha hecho? ¿Ha ganado 4 vidas? Tampoco. No ha hecho... Ha mirado 4 y no había tierra. Ha fallado. Y luego no ha atacado porque no le servía de nada. Vale. Tenemos un problema enorme de todas maneras. Un 5-7. ¿Qué hacemos con un 5-7? No hay forma de que nosotros matemos esa cosa. Podemos bloquear aquí, como decía antes, 3-2 y luego hacer más 2-2 y matarlo, pues lo matamos. Quizás la apuesta de ganar con la cría del dragón no sea ninguna locura. Quizás sea nuestra única opción. La cría del dragón es una win condition, como os he dicho antes, y puede ayudarnos a ganar esta partida. Así que vamos a por ella. Podemos ir chumbloqueando sus criaturas. Menos 1, menos 0 y robamos carta. Creo que es suficientemente buena para dejarla arriba. Esto cuesta 5 de maná ahora, pero es que fijaos, un 5-5 arroya al lado del 5-7 no es nada. Vale, se acabó, nos mató la voladora. Nuestra apuesta acabó rápido. Vale, deja un bloqueador. Podemos hacer doble block al 5-7. No tiene cartas en mano. Esta partida se puede acabar ganando. O... Vamos a jugar esto. Teniendo en cuenta que no tiene cartas en mano y que esto es un 5-5 arroya, podemos chumbloquear aquí con el 1-2. Juega otra tierra, pues puede que ganemos. El rival es un ansias. Muchas prisas tiene. Vale, yo creo que simplemente nos tenemos que cargar su 5-7 y ya está. No bloquea. No me lo explico. Pero se agradece un montón. Baja a 9 de vida. 5 de maná. Vamos a meter... Bueno, podemos dejar los trucos vivos. Voy a jugar la voladora que no la va a poder bloquear y me quedo con dos manás enderezados que nos permiten precisamente hacer que esto pegue de 5. O prevenirnos de algún tipo de truco o cosa que pueda hacer. ¿Cómo? 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 Ah, que es cada vez que lanza un hechizo de criatura. No es que fallase. No le había leído bien la carta. No es cuando entra en juego. Es que di por hecho que era cuando entra en juego. No es cuando entra en juego. Este ataque no tiene mucho sentido. No es cuando entra en juego. Es cada vez que lanza... Por eso quería que no se muriese el bicho. Claro, claro, claro. Ha ganado 4 vidas. Bueno, así... Parece que aún tenemos opciones de ganar esto. Va a estar complicado, pero bueno. El bloqueo fácil. Fácil, fácil, fácil. Intercambiamos criaturas y ya está. Y llega nuestro turno. Podríamos gastar esto... Para robar carta. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a proceder a hacer el mismo ataque de antes. De hecho es que podríamos atacar con las 3. Y hacer esto y esto. Merece la pena. Vamos a meter presión. Tiene que bloquear. Solo bloquea ahí. Buah, genial. Genial. Aunque juegue una criatura es posible que podamos ganar esta partida. Creo que no merece la pena jugar la fundación del tercer reino en esta hora. Del tercer camino, perdón. Vamos con un 5-4. Y si él quiere atacarnos de 5, que nos ataque de 5. La ley mal. Por 5 es un 5-7. Cada vez que lance un hechizo de criatura hace una de entre 3 opciones que son muy buenas. Ganar vidas, poner tierras, destruir artefactos o encantamientos. Vale, juega un 3-3 pisa. Que esta vez sí puede hinchar. Si hubiese atacado e hinchado, claro, perdí a la vuelta. Por eso no lo ha hecho. Tenemos otra voladora. Aquí no hay mucho que hablar. Atacamos con todo. Está contra las cuerdas realmente porque tenemos trucos. Él no lo sabe. Bueno, él se lo imagina, supongo. Y no quiero gastar dos trucos. Quiero gastar como mucho uno para que me dé el mana para jugar la vigía talas también adicionalmente. Ese bloqueo, ¿vale? Hinchas, de acuerdo. Vale. Vale. Es menos uno menos cero aquí para que aunque hinche no nos pueda matar la monstruosidad fundida. Y más dos menos dos a esto. Para que aguante solamente cinco y se muera con los cinco daños que pega la amplificadora Gitu. Y lo mismo el rival aquí hasta se rinde. Hemos robado tierra con lo cual vamos a poder jugar vigía talas igualmente. Nada, turno perfecto. Y victoria clara. Podríamos no haber jugado la vigía talas por si tiene algún tipo de remova al masivo. Ahora hace cinco daños a todo o algo así. Puede ocurrir que se topdeque a un remova al masivo. Y otra victoria más a la saca. Vale, bien. Por fin estamos jugando un buen draft y con un mazo decente al menos. Con buenas jugadas y jugando con tranquilidad. Pensando las jugadas. Pensando la estrategia. Y con mesura y bueno, pues con relativo acierto. ¿Cuatro victorias llevamos ya? ¿Cuántas son? Es que llevamos ya. Cuatro victorias. Aún queda, aún queda mucho. Se hacen muy largos los drafts. Vamos a por la sexta partida. Vamos 4-1. Ya hemos rentado absolutamente el draft porque ya te devuelven 1.400 gemas de las 1.500 que has gastado. Y creo que son tres sobres, ¿no? Son dos o tres. Creo que son tres. O sea, ya a partir de aquí ya es todo beneficios, ¿no? Cuantos más ganes ya por aquí y por encima, pues ya más felicidad infinita. Ya en los próximos días empezaremos a hablar de mazos de construido que están dando juego, ¿no? Salimos nosotros. Turno 2, turno 4, 4. No estoy contentísimo, pero nos la vamos a quedar. O sea, creo que no es una mano de mulligan. No es buena. No es buena la mano, pero... Creo que es una mano que hay que quedarse. ¿Nuestros rivales están haciendo muchos mulligans? No, ¿no? Nosotros tampoco. Hemos hecho uno nada más realmente en las partidas que llevamos. Y salir, estamos saliendo en unas y no saliendo en otras. Por cierto, este es el mapa nuevo y no se me ocurrió todavía clicar sobre las diferentes cosas que hay en el mapa. Esto suelta ahí como polen o algo. Chapoteas en el agua, pero no hace nada realmente el chapoteo. El loto suelta chiribitas, que no está mal. Bueno, ojalá pudiese pagar el estímulo. Podríamos habernoslo guardado en mano para más adelante, pero creo que es una criatura que no conviene guardar demasiado. Ah, se abre la boca esa o la montaña. ¿Qué es una montaña? Es una criatura de piedra o algo así. Ah, esa se movía. No lo había visto. Al principio no cliqué ahí. Bueno, no hace muchas cosas. La verdad es que una pena. Me gustaría que hiciesen más cosas tipo Hearthstone. Vaya mano, vaya partida. Pues nada, pegamos de dos y listo. O sea, pegamos de uno y listo. Y el siguiente turno, posiblemente no metamos la cría de dragón, porque las primeras criaturas que vas a jugar es muy probable que se coman anticriaturas por parte del rival. Y un 2-5 contra un mazo parece mono blanco, parece como mínimo de base blanca. Va a ser un mazo de criaturas pequeñas. Quizás también voladoras. Con lo cual la cría de dragón gana aún más valor. Me estaba imaginando que tenía refuerzos decididos, como así ha sido efectivamente. Y obviamente no vamos a matar. Parecía, era obvio que tenía esta carta. Una pena que no haya intentado bloquear. Si hubiese intentado bloquear, no sé qué habría hecho, la verdad. Ataca, lo cual me parece correctísimo. Si juega criatura así 3-3 o algo por 3 o algo por el estilo. Se la voy a matar. Vale, genial, gracias. Esto hace 1 más los tipos de tierra básica, o sea que hacía 3. Vale, nos da turno. Como veis el primer removal ha caído rápidamente. Podríamos con la cría de dragón. Pero creo que voy a jugar la tortuga. Mejor bloqueador. Gran tortuga, mejor persona. Para aguantar contra un mazo blanco rojo agresivo. Este bicho va a ser muy importante. Ahora bien, si me mata este también me va a doler, claro. Porque es un buen bloqueador contra él. Siguiente turno. Vamos a por la cría de dragón. Ahí está. Cómo lo sabía. Pues con esto no nos habría matado la cría de dragón. Así que me está doliendo en el alma. Más tierras no, por favor. O sea, ya empezamos con las tierras. Estamos robando muchísimas tierras. Necesitamos el trasgo que descarta cartas. Para descartarnos esas tierras que nos sobran y robar otras. Oh, tiene descarga de rayos. Nos la va a matar también con descarga de rayos. Pues, uf, menos mal. Pues perdemos. Tenía justo dos de mana y se ha parado la prioridad. Cinco de mana por su parte. Esto, ojo, que pega de cinco en cinco. Tienes que invertir mana en ello, pero es que si lo pensáis tampoco tengo. Pega de cinco en cinco o más. Torbellino, ¿vale? La buena noticia es que al menos gasta el turno completo. La mala noticia es que no tenemos nada. Tenemos que robarnos ahora a alguna criatura un poquito... No me fastidies. No puede ser, no puede ser. Que tenemos seis tierras en mesa y otras dos más en mano. Es que creo que solamente hemos robado tierras esta partida, ¿no? ¿Teníamos estas tres criaturas? Sí, sí, hemos robado cinco tierras o seis seguidas, ¿no? Puede ser. Segunda partida de mala suerte. No, se pueden tener dos partidas de malas. Bueno, sí se puede tener. Y más incluso. Y el rival no está haciendo nada. Qué rabia. No está haciendo nada. Bueno. Un bloqueador que nos adivina dos cartitas. Seleccionamos la buena. Vigía talas. Podría haber sido peor. Me convence. Y damos turno. Tres cartas en mano. Seis de maná. No ha jugado nada en su turno. El mazo del rival también. Bueno, a ver. Las cartas que ha jugado al principio son buenas, ¿eh? Tres anticriaturas ha jugado el rival. No está mal. Oh, qué bien que ataque. Porque tiene un truco de combate. Y así le matamos la que tuviera en respuesta y le hacemos el dos por uno. Tiene pinta de que va a ser eso. Es que son malas jugadas esas. No ataquéis de cara al rival con el maná enderezado para jugar un dopador que da más uno, más uno para un uno, uno para matar un tres, dos, que no vale nada. Al final ha perdido dos cartas y el turno, medio turno y una carta que podría ser un buen truco como reacción, ¿vale? Estas cartas hay que jugar reactivamente, no proactivamente. Bueno, me gustaría poder bloquear al mono. Con algo que aguante tres, no con algo que aguante dos. Estoy por bloquear con la voladora, ¿eh? Al fin y al cabo robas la mejor carta de las que tengas en el top del mazo. Y que tiene 19 de vida, o sea, no vas a ganar la partida con esta 3-2, creo. Entonces, la ventaja de cartas creo que es razonable. Podemos comernos el ataque un turno y ver qué robamos, porque podemos robar un 5-5 perfectamente o algo por el estilo, ¿no? Está reclutando, está queriendo reclutar. Hay que bloquear. Vamos a bloquear y listo. Y lo mismo, si gasta un truco de combate, pues bien por él. Es que yo aquí robo carta. De hecho, la mejor de entre las 3 del top del mazo. De las 2 del mazo. El ciclo P no está mal, no es la mejor del mundo, pero... Tampoco tenemos cartas mucho mejores en el mazo. Es prácticamente la mejor carta del mazo, sin duda. Madre mía. Voy a atacar, a ver si me quiere bloquear. Y ciclo P lanzador, que en el peor de los casos hay sacrificar otra criatura. Qué pena que no se pueda sacrificar a sí mismo. No juego tierra, me la dejo en mano. Tenemos algún efecto de descartar, robar y cosas por el estilo. Pero, quién sabe. De hecho, tenemos una carta que hace daño igual al número de cartas en mano, que no nos ha salido todavía. La podemos llegar a robar, ¿verdad? Así que la aprovecharíamos en un futuro. No ataca. Buenas noticias. 2-3, vuela que crece. Esta es la razón por la que podríamos haber querido conservar la criatura voladora. ¡No me lo puedo creer! ¿Me estás tomando el pelo? No me lo puedo creer, pero ¿cómo es posible que robemos otra tierra más? Es que en esta partida solo hemos robado tierras. Es increíble. El rival tiene 7 tierras, pero es que nosotros tenemos 8 en mesa y otras 2 en mano. A lo mejor él también tiene otras 2 tierras en mano, que no está jugando nada. Vale, afortunadamente solo pega 2. Por tanto, nos quedan todavía algunos turnos de vida. Es que el mazo blanco puede que lleve el hechizo ese que pone 3 tokens 1-1, es muy probable. Y que esto se hinche muchísimo, porque es con las criaturas que entran en juego, ¿verdad? Vale, es un buen robo. Es tan bueno que podríamos empezar a plantearnos a atacar con las 2 criaturas incluso. Voy a atacar primero con el saqueador a ver qué hace él. Nos vamos a quedar bloqueando todavía con el cíclope. Bien. Vamos a matar la voladora. Espero que no pueda protegerla. Fijaos esta carta, el valor que le podría haber dado ahora, dándole indestructible. Se la matamos y adivinamos una monstruosidad fundida, que se va a quedar en el top. Y damos turno. Y vamos a ver, si nos mata el 5-4, podemos estar en problemas. Es justo lo que acaba de hacer. Creo que lo que voy a hacer es matarle con esta cosa, el 3-2, para que no adivine. Adivine y gana vida. Y como le quedan 10, nuestro 5-5 arroya puede ser importante, ¿no? ¿Qué? Le acaba de salvar. Dando más 2, más 1 y pegando de 7. Ahora sí que el truco le sirvió. ¿Quién se lo iba a imaginar? Ahora ha sido yo. No ha sido proactivo. Igualmente estaba reaccionando a su jugada. Y menos mal que teníamos mana suficiente para jugar. Lo bloqueamos ahí, pero estamos muertos. En cuanto tenga, cualquier cosa hemos perdido. Buena partida. Hemos robado muy mal en esta partida. Ha salido todo al revés. Y a pesar de que el rival ha jugado terriblemente mal. Muy mal. Ahora juego con un bicho que nos gira a criaturas y se acabó. Con el muro nos gira el 5-5 y ataca con las otras dos. Tenemos que bloquear al 2-1. Si roba cualquier cosa hemos perdido. No ataca. ¡Guau! Se viene la remontada. Yo tengo que ser agresivo. Tengo que robar, descartar. O sea, descartar, robar, mejor dicho. Menos 1, menos 0. Y de fuerza a bloquear, además. Pero es que no quiero atacar. Prefiero conservar el menos 1, menos 0. Por lo que él pueda hacer con nuestras dos de vida. Y con esto seleccionamos la carta del top que queremos robar el siguiente turno. No creo que vayamos. Creo que vamos a perder esta partida. Tendríamos que haber forzado a bloquear, quizás. El problema... Sí, tendríamos que haber intentado atacar y haber forzado a bloquear al 2-1, quizás, ¿no? Es que ahora nos gira la otra y perdemos. Cierto. Nos gira la otra y perdemos. Tendríamos que haber forzado que bloquease con la 2-1 con esta carta. Él no nos habría girado a criatura antes de la fase de ataque. Lástima que se me ha ocurrido después. Claro, después todo es más fácil. No, después no. Tendría que haberse me ocurrido de primeras. Muy mal por mis partes. Además, podríamos no haber utilizado la habilidad del trasgo. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta de que ahora en nuestro turno nos giraba una, en su turno otra. Teníamos el menos 1-0, pero perdíamos la partida. Creo que la partida la hemos perdido por esta mala decisión. Sí, no tengo excusa. Realmente no hay nada de, no, podría haberme tal. No, no, no. Tendría que haberme esperado con todo. Haber quizás, en todo caso, forzado el bloqueo del 2-1 y haberse lo matado. Me daba miedo que tuviese algún tipo de truco. Tendríamos que haber atacado y durante el paso de atacantes, haber forzado a bloquear a su criatura y se la habríamos matado en el ataque nosotros. Hemos perdido por mi culpa. Mi decisión ha sido errónea. Y además, él tenía la victoria en mesa. O sea, la estábamos viendo a la victoria. Solo tenía que girarnos una criatura al final de mi turno y otra en su turno. Y nos ganaba. Muy mal, muy mal. Decisión mía errónea. Vale. El problema de esta mano, tenemos dos costes 3 y coste 5 y 8. Y solo dos tierras. Y salimos nosotros. Y esto no vale para nada. El problema es que en cuanto esto entre en juego, ya vamos a dejar una tierra en el top, ya vamos a encontrar la cuarta tierra, etcétera, etcétera. Me la voy a quedar. Es muy arriesgada esta mano. Si no robamos tercera tierra, estamos caput. Pero vamos a arriesgarnos un poquito con ella. Venga, tierra, por favor. Ole, ole y ole. Ya está. Ya soy feliz. Era un poco arriesgada, pero yo creo que la mayoría de jugadores se la habrían quedado esa mano. Aunque sea un pelín arriesgadilla. ¡Guau! Si tiene muchos soldados en su mazo, lo vamos a pasar mal. Pues acabamos de robar otra tierra más. Con lo cual no tengo necesidad en robar tierra el siguiente turno, así que vamos a jugar un 2-3 vuela. Estupendo. Lo que bloquea aquí y que pueda atacar al siguiente turno. 3-2 constructo, supongo. Sí, adivina 2. Vale, correcto. Pues vamos a atacar. Vamos a empezar a tomar un poquito aquí de meter presión. Y tenemos un bloqueador que si nos lo mata, pues bueno, pega de 5. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uf, menos 1-0 puede venirnos bien en el futuro. Por ejemplo, siempre pienso que la ponen en mano. Sabía que la ponen en el top, ¿vale? Pero al momento de clicarla, la he clicado como si me la fuese a poner en la mano y decía ¡Oh, me quedo uno azul! ¡Ya está perfecto! Vale, este ser que convierte tierras en 3-3 es muy buena. Es una rara y es buena. Y aquí no parece tener muchos soldados en nuestro rival, ¿verdad? Creo que vamos a bloquear a la criatura que aguanta, digo, que pega 3. Y ahora jugamos criatureta grande, ¿no? Vale, me interesa que no se nos muera el cíclope, porque si este cíclope no se muere, nos facilita muchísimo jugar la monstruosidad fundida al siguiente turno. ¡Oh, y nos lo va a matar ya! Creo que nos lo va a matar ya. ¿Qué tiene la de destruir criatura de resistencia 4 o más? Es muy buena esta carta. Esta carta se va a jugar en estándar, o sea, es que es buena. Vale, pues tenemos un problema para jugar esto. Bueno, si robamos tierra lo podemos jugar. Más nos vale. Qué lástima. Esta carta es la que nos habría dado la victoria el turno anterior y no lo sabía aprovechar. ¿Es con vigilancia o no? No es con vigilancia. Vale, se le gira la tierra. Es lo que gira criatura y gira tierra. Eso sí, nos pega bastante, pero... Bien, vamos a atacar. Y tocad madera para que no nos mate otra vez la criatura. En este caso la monstruosidad fundida. Yo sigo pegando. Podríamos empezar a plantearnos el tema de bloquear, pero creo que no hace falta todavía. Vamos con la monstruosidad. 5-5 arroya. Es una cosa ya contundente. Y raro será que tenga 2 destruir el mal de estos. No es imposible, pero es raro porque es una carta de la típica que no quieres abusar mucho, no quieres llevar muchas copias en tu mazo porque en algunas ocasiones no matarán nada. Vale, esto da a dañar dos veces. Esto puede pegar de 10 y 2-12. Estaríamos cerca de la victoria solo con lo que tenemos en mesa. La intromisión podemos usarla para forzar un bloqueo suyo. ¡Ah, que estos son soldados! ¡Ahora cómo comba! Uy, problemas. Como me mate el 5-5, estamos fuera. Uy, qué mal rollo. O simplemente va a por la victoria, ¿no? Pega 3 y 2-5-7-9. Vale, bloqueo fácil al que da más 1-1 a los tokens. Bueno, al token y no token, que son dos criaturas. Una de ellas no es token. Más 3, más 3, pero se muere, ¿no? Me vale. Me vale porque aguantamos un turnito más. Tenemos que quedarnos bloqueando. La tortuguita, tortuguita, ayuda. Y aún así tenemos el dañar dos veces. Nos tenemos que quedar bloqueando, yo creo, a partir de aquí. Madre mía, cómo se nos complica esto. Y ojo, puede exiliar el veterano desde el cementerio para poner un contador más 1-1 sobre cada soldado. Afortunadamente, los soldados son los 1-1 y no hacen mucha cosa. Nos quedamos enderezados. Y a partir de aquí tenemos que intentar remontar esto de alguna manera. La mesa está más o menos igualada, podríamos decir. Y las cartas en mano están más o menos igualadas, podríamos decir. Vale. Los tokens. Son soldados los tokens que pone. Así que el siguiente turno va a tener 4-2-2s. Más la tierra 3-3. No quiero gastar esto ahora porque quiero guardarlo como sorpresa. No tenemos montañas suficientes. Pero con montañas suficientes, la cría del dragón y doble infierno duplicando, podría ser victoria. Le das más 3, más 4 y luego doblas. Con más 7. O sea, si llega a pegar 7-2-14. Sería falta una cantidad de montañas enorme. Vale. La buena noticia es que podemos bloquear todos sin morir. Está echando las cuentas de si nos mata, ¿no? Supongo. Yo creo que no nos mata, ¿verdad? Salvo que tenga un truco. La que tengo que controlar se hace... Qué pena que no sea el de luchar. Vale, hay que salvar la cría del dragón. Supongo, ¿no? A ver. Bloqueamos aquí. Bloqueamos aquí. Nos pasarían 6-1-0. Creo que merece la pena salvar la vida. Va a morir la cría del dragón. Pase lo que pase. Voy a hacer el menos 1-0 ahí. Robamos carta. Para que no se muera la cría y bloquee. Por lo que podríamos robar. Porque podríamos haber llegado a robar incluso otra intromisión de estas. Vale, como decía, estamos forzados. La cría muere. O sea, el menos 1-0 no le hemos sacado mucho valor. Y nos quedamos a 1-0 de vida. Con 2 bloqueadores. Esto que tarde ha llegado. Tenemos 6 de maná. No podemos hacer esto y esto. Vamos a matar lo más peligroso que tiene. Que es lo que convierte tierras en 3-3 prisa. Y adivinamos 1. Montaña para abajo. Vale. Y no vamos a atacar porque nos quedan solamente 2 de vida. Y si nos mata el que dejemos para bloquear hemos perdido automáticamente. Vale. 1-3 defensor. Que busca otro defensor. Es muy bueno. Pero no es el fin todavía. Claro, dependiendo del defensor que se busque, claro. Y pone 2 tokens 1-1 voladores. Y robamos otra tierra. Podríamos haber adivinado antes de robar. De hecho, el siguiente turno sí que lo vamos a hacer. Podemos matar el 2-2 y que se quede con los dos muros. ¿Esto cómo funciona? Crea tokens 1-1 cada vez que juega criaturas con defensor. Toquemos madera para que no lleve más criaturas con defensor. Vale. Voy a hacer el... No sé si es bueno ir a hacer esto. Para matar el 2-2 también. Vale. Un daño a todas las criaturas que controlan nuestros oponentes. Y otro daño, ¿no? Y la tierra la guardamos en mano. No, la voy a jugar para poder adivinar al final del turno del rival. Podríamos ya haber hecho un ataque porque sus criaturas no pueden atacar. Joder. Pone un 2-1 vuela. Malas noticias para nosotros. Que encima da más uno más... No me lo puedo creer. Qué increíble mala suerte la de esta partida, ¿eh? Tenemos una voladora. Bueno, esto tampoco está mal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no la necesitamos. Porque puedo adivinar algo mejor que eso. Esto al fin y al cabo es para adivinar y tener un bloqueador. Entonces en nuestro mantenimiento prefiero adivinar una... Arriesgarme un poquito. En lugar del 3-2... Uf, qué pena que nos falta un maná. Nos la vamos a quedar. Hace cero de daño, ahora que lo pienso. Ahora mismo hace cero de daño. Pero el siguiente turno ya va a poder hacer daño. Con el 2-5 podemos bloquear ahí tranquilamente, yo creo. Voladora, que podremos matar el siguiente turno. ¿Vale? Le vamos a dejar gastar el maná el siguiente turno. Adivinamos. Y ahora no voy a hacer el estímulo, ¿vale? Porque... Joder, otra tierra. No voy a adivinar, ¿vale? Porque vamos a hacer esto. Podemos bloquear a su 2-2 volador. Ah, tiene reclutar. Bueno, igualmente lo bloqueamos y se muere porque aguanta 2. Ese es el plan. 5 y 4-9 de maná. Por un momento he pensado, espérate que tiene 10 y puedo hacerlo dos veces. Menos mal que no. Entonces. Yo voy a bloquear a su voladora con mi voladora. Bueno, pásale. Creo que a partir de aquí podemos llegar a remontar esta partida. No podemos hacer esto. Podemos hacerlo para matar la vanguardia, eso sí. Vale. Ataca. Está intentando reclutar, ¿veis? Se le ha ido un poquito ahí el dedo. Ataca y recluta, pero yo puedo bloquear que se mueran las dos. Y ya si hace algo más, entonces ya sí. Se resuelve el reclutar, pega de 5. Pasamos. Bloqueamos. Y ahora cuando hincha, pues en respuesta se la matamos. Podríamos matarle la propia vanguardia carismática, ¿eh? Le hacemos dos daños en respuesta y la matamos. Dos daños a su cara. Creo que con la voladora deberíamos empezar a plantearnos atacar. Para que la partida no se largue demasiado. Espero que no juegue el muro que le da ataque a sus muros. Puede que lo lleve. 4-4 vigilancia. Vale, podemos con él. Esto también tiene alcance, por cierto. Mantenimiento vamos a adivinar también. Necesitamos todo el mana del mundo en mesa para poder seguir adivinando. Uy, tierra no. Gracias. Madre mía con las tierras, pero ¿cómo es posible que robemos tantas tierras? Adivinamos de nuevo. La criatura que se... No me lo puedo creer. Voy a volver a adivinar. Me vale. La robamos. Fase principal. Jugamos tierra de turno. Atacar empieza a ser un poquito peligroso. No voy a atacar. Nos quedamos enderezados porque si ataco con esto, me quedo con dos bloqueadores y él tiene dos atacantes. Si nos puede eliminar uno de los dos atacantes, hemos perdido. Tiene 9 de mana. O sea, está muy cerca de poder hinchar dos veces. Vale, 3-2. Rebatir, reclutar. Tiene 6 de mana. Vamos a ver si se anima a atacar. Puede que se anime a atacar. Vale, la buena noticia es que nosotros ya a partir de aquí todo lo que robemos va a ser bueno. Va a ser siempre un hechizo. Esta nos vale. No es que nos valga muchísimo, pero nos vale. La estimulamos. Voy a parar otra vez la prioridad antes de mi robo para seleccionar el robo. Le vamos a subir al 4-4. Yo creo, ¿no? Que es lo más peligroso que tiene en mano. Y ahora sí. Tiene dos atacantes. Nosotros tenemos tres. Así que vamos a atacar con la voladora. Y se queda en 8 de vida. Tenemos esto para dar más dos de ataque incluso a nuestra voladora si hace falta en algún momento. Y varias adivinanzas más podemos hacer con la tortuga, ¿no? Vale, partida súper, súper igualada. De estas partidas épicas que se alargan y que parecen imposibles. Pero doble criatura para él. Con lo cual ahora mismo tiene cuatro atacantes y nosotros cuatro blocadores. Es cierto que podemos matar. Tiene nueve de mana. Cuidado cuando tenga diez de mana. Ah, está atacando con el 3-2. Ah, porque puede... Pues podemos matarlo. Vale, porque puede reclutar. Recluta y pega seis. Vamos a bloquearlo. Matamos. Y estamos con eso ahí preparados para... En respuesta. No hay respuesta. Tenemos que haber bloqueado con esto. Para que quisiera salvarlo, ¿verdad? Bien. Es lo que hay. Tenemos que haber bloqueado con este quizás. Entonces sí que habría gastado cinco de mana para hincharlo. Pero no quería correr el riesgo. Porque si él no lo hincha... Si él no lo hincha, yo no llego... Este se nos muere la tortuga. Y la tortuga está siendo la clave de esta partida. Entonces no me lo podía permitir. Vale, volvemos a adivinar. Tres atacantes. Tres bloqueadoras. Bajel Aureo. ¿Qué habilidades de entrar en juego tenemos? Ninguna. Es un bloqueador a medias. Si nos mata una criatura en respuesta, podemos tripular y bloquear. Pero no es la bomba. Vamos a echarlo para abajo. Qué mala rara, ¿eh? Quería hacer eso y he clicado sobre mi retrato. Venga, adivinamos otra vez. Esparcir la esencia a estas alturas. Lo voy a dejar en el top. No es lo que queremos, pero va al top. Y puede que perdamos la partida aquí. Puede que perdamos. Si encuentra un anticriaturas, habremos perdido la partida. Más dos, más uno. Vale. Simplemente hace aún más grande alguna de sus criaturas. Sobre todo esta que es la peligrosa, ¿no? Seis, cinco. Podemos matarla con este. No, porque puede hincharla en respuesta. Bloquear hay que bloquear. Podemos hacer más dos menos dos. Entonces aguantaría tres. Y esto pegaría tres. Pero entonces va a gastar el más uno. Paga cinco de maná y lo hincha y lo salva. Entonces habríamos perdido la carta para nada. Y eso no es bueno. También podemos hacer doble block. Cinco y dos, siete. No, pero nos mataría las dos. Podríamos hacer, pero nos mataría las dos. No sé si merece la pena. Nos mataría las dos y estaríamos en peor situación. Nada, vamos a adivinar una buena carta. Pega muchísimo con este más dos, más uno. Ahora sí que se nos va de las manos la partida. Necesitamos robar una anticriaturas. Sí o sí. O perdemos. Adivinamos. Necesitamos una anticriaturas. El esparcir la esencia fue una idea un poco ahí. Era arriesgar un poquito. Venga, criatura. Criatura nos sirve. Porque mientras sea una criatura podemos seguir bloqueando, ¿no? Ocho de vida le quedan. Qué cerca estamos, ¿verdad? Tan cerca y tan lejos. Si hubiésemos conservado el hechizo de dar dañar dos veces. Juega una criatura, por favor. Vamos a pegar la pérdida, por cierto. Nueve de mana. Lleva varios turnos sin robar tierra, ¿eh? Vale, este ataque no lo veo yo nada claro. Nos viene genial ese ataque. Tenemos que bloquear ahí, desgraciadamente. Y perder la criatura. Bloquear ahí. Y a ver qué hace. Porque este ataque no tiene mucho sentido. Está regalándonos una criatura. Vale. Pega tres, ¿de acuerdo? No sé qué ha hecho. Se ha equivocado. Nos ha regalado una criatura. O problemas. Esa sí que nos gana. Hay que... Bueno, no. Tenemos el esparcir la esencia. O sea, para eso está. Para eso está. Estaba pensando el esparcir la esencia más en una criatura grande. Realmente peligrosa. Pero es que esa es peligrosísima. Es que esa nos gana. Dos bloqueadores. Dos atacantes. Llega nuestro turno. Me quedan en el mazo 15 cartas. A él le quedan 14. O sea que por ahí no se va a acabar todavía la partida. No, tierra no, gracias. Vamos a hacer adivinar otra vez. Nos quedamos con solo tres de maná. Nos permite jugar una carta de instantáneo de conjuro de nuestro cementerio de forma automática. Tendríamos dos cartas en mano. Una carta de mano haría un daño esto. Esto lo podemos matar ahora, por cierto. Ahora que me doy cuenta. Creo que no lo quiero. Robemos otra. Dame la buena. Uf, es buena. Es buena. ¿Hemos ganado? No. Todavía no. Hay que bloquear ahí. Creo que... 4 y 3, 7. No matamos. Hay que bloquear ahí. Podemos hacer doble block. Esto puede pegar hasta 8 como máximo y matar esto. Si no roba nada. Podemos hacer simplemente un block con la tortuga y matarlo o solo con el volador. ¿Qué es más importante? ¿La tortuga o el volador? 6, 5, 2 y 3, 5. Tocad madera, por favor. Que la carta que tenga en mano no sea su salvación. Claro que también puede equipar ahora con la herencia del héroe a cualquier otra criatura. Además da minda prisa. Ojo, arrollar y prisa. Si es legendaria solo, vale. Uf, 4, 4 al alcance. Vale, matamos eso. Pero tenemos un 4, 4 al alcanzar en mesa. O sea, no sé cómo vamos a poder ganar esta partida. No sé si hemos dado la vuelta completa de las 14 cartas del mazo. Ah, no, mira. Se pueden ver. Hay 4 cartas aquí desconocidas. 6, 5. Madre mía. Ya perdemos contra eso. El mono. El mono rompe artefactos. O sea que nos vale. Carta por carta. Podemos bloquear con el mono y romper el artefacto. No es la gran cosa, pero bueno. Carta por carta. Tres cartas que no conocemos en el top del mazo. Una carta en mano para él. Vamos a acabar muriendo por mazo, eh. Hay 2 cartas que no conocemos. No sé si este es un buen robo realmente, eh. El menos 1 menos 0. ¿Qué viene después? Tierra, bichito que no hace nada y todo tierras ya, prácticamente. Vamos a perder esta partida. Yo creo que está ya bastante, bastante claro que perdemos esta partida. A él le quedan 11 cartas en el mazo y nosotros nos quedan 12. Dudo que vayamos a llegar al punto en el cual simplemente él se quede sin mazo antes que nosotros. Tres tokens 1-1 con los cuales sí perder. Y viene aquí la vigía talas. Vale, no perdemos. No perdemos porque podemos bloquear el siguiente turno. Creo que nos quedamos a 1, salvo que él juegue cualquier cosa mejor, claro. Carta desconocida. La que queda ahí. Vale, va a atacar con todo. Bloqueamos 2 y a otro le damos menos 1 menos 3 y nos quedamos a 1 de vida. Juega tierra. Tiene 10 de maná, pero ya eso da igual. Los muros no han trabajado bien para él, eh. Bloqueamos aquí. Bloqueamos ahí. A ver si hace algo. No hace nada. Menos 1, menos 0 por aquí. Robamos carta buenísima. O era una tierra y ya casi solo quedan tierras. Vale, quizás he aguantado demasiados turnos. Adivinamos que viene tierra. La quitamos. Ya sabemos todo lo que robamos, eso es bueno. Robamos criatura, hay que atacar con la voladora. Tres ataques de voladora y ganamos. Espérate que no nos la mate ahora, por favor. Bueno, adivinamos 2 de gratis. Quedan 2 tierras. Atacamos de 3. Y estamos a 3 ataques de ganar. ¿Y qué viene? Nos queda únicamente el Bajel Aureo. Y ojo, la fundación del tercer camino nos sirve para dañar 2 veces. Podemos jugar un instantáneo conjuro del cementerio que va a ser el de dañar 2 veces y ganar la partida con eso. Vale, se puede. Espérate. Que tiene 3 atacantes. Claro, perdemos. Si tiene 3 atacantes. Claro, al token 1-1 que dimos menos 1-0 pensé que se había muerto, pero no está en mesa. Ay, qué tonto. No podíamos atacar. Por tanto, tampoco podíamos ganar. Claro. No podíamos ganar la partida si no podíamos atacar. Me quedo bloqueando y como no nos queda ninguna win condition más, salvo quizás esta, pero no habría sido suficiente para hacer el dañar 2 veces. No habríamos ganado la partida. Bueno, pues tan cerca, tan lejos. Bueno, 4 victorias, un poquito mejor que el primer draft que jugué. Bueno, un poquito de mala suerte en algunas partidas, pero bueno, contento, contento. Yo creo que ha sido sobre todo muy divertido, sobre todo que ha quedado un draftito divertido y con cosas buenas, cosas malas. Reclamamos el premio aquí, dame mis sobres. ¿Cuántos son? 3 sobres, 1400 gemas. Eso es rentar. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.